¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos niños aquí te mandan? ¡Suscríbete! ¿Y nos bajamos como locos en la cama? ¡Poqué no estamos locas! ¿Por qué no se va a hacer mal? ¿En dónde? En mi vida se quebrada Y fue así Un poquito extraña la manera en que ¿Qué voy a hacer sincero mi mano? Los mismos, los mismos cargajos, güey Segunda voz No me toques güey, mucho Cántale fleco Necesito no estemos a la muerte De eso nos quedamos perdidos De eso nos quedamos perdidos Por eso aprovecho de cada momento Paso con tanta rapida Y cada vez que paso me pierdo el reloj que hay Tres días Tres días La huesuda no me da respeto Se lleva de todo Agarra parejo Maldito alcohol No me lleven a la cuchara Llores no quiero La iglesia No miras Tatarataratatata Tres días 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 Sí una vez a hacer una... Ah yo... La que canta... Manda Jerez con... ¿Nosotros? No, eso no es Tengo random con ellos Tengo random con ellos Aunque no ya me precesaba La fraca de una celebridad Voy a escucharle mi cuerpo a coser Para hacer sonreír Y me suben su mundo Y me suben su mundo Y me suben yo la conmigo Y me pregunta por qué Y me pregunta por qué Yo te voy Y me voy Y yo lo sé Y el instante comienza Y me rompiste Pero yo Porque me muero Y me rompiste 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 ¿Qué? Me quiero adelantar Ahí va Ahí va Un dueto Yo soy Ivan Fuera 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 A la segunda voz Te quiere Yo lo fui a Salvador He Yo te mando la ancha